Hola a todos, yo soy Mike y estamos en Outlast, este maravilloso juego que salió hace apenas un año, no llega, y bueno si notáis que estoy hablando un poquito bajo porque es que son exactamente las 12 de la noche y hay gente durmiendo en casa y no quiero que me maten, así que ya veremos si me asusto o no, si con lo asusto no viene mi padre y me pego, me hincha capones. Bueno estamos aquí en la pantalla de este maravilloso juego creado por Red Barrels y como veis mirad ya he puesto dificultad antes de empezar ya porque quiero que sea una experiencia muy difícil, así que vamos a empezar una nueva partida, Outlast contiene violencia intensa, sangre, contenido sexual, gráfico y de lenguaje vulgar, que lo disfrutes, como saben lo que nos gusta. Eres Miles Upsur, un ambicioso periodista de investigación que está a punto de conocer el infierno de la tierra, siempre deseoso de ahondar en historias que ningún otro periodista se atrevería a investigar, buscarás un oscuro secreto en el corazón del manicomio del monte Massif, sobrevive tanto tiempo como puedas y registrarlo todo, no eres un luchador, así que para moverte por los horrores del monte Massif y revelar la verdad, tus únicas opciones serán correr, ocultarse o morir. Vale, 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 empieza lo bueno. Que deciros, Outlast me lo pasé ya hace, pues cuando salió, fue salir y me lo compré, no lo dudé ni un momento y hace ya pues me lo pasé y no volví a jugar y la verdad es que lo tenía muchas ganas porque es increíble este juego. No os leeré los subtítulos porque así, pues mira, nos llevábamos mejor, ¿no? Bueno, este tío está aquí escuchando la radio con el coche, estamos llegando al monte Massif, esto si queréis leerlo vosotros tampoco hace falta que lo diga. Y bueno, la primera vez que jugué a este juego, la verdad es que me dejaron flipar los subgráficos, todavía no había salido, no sé si había salido Battlefield 4 ya, ni la nueva generación. Y lo único que había visto unos gráficos así desde entonces era, mira, Montemassif, Asylum. Era el Metro Last Night y el Metro 2033, jugazos también, por supuesto. Este va a ser el primer Wallthrough que haga en el canal, espero que os guste. Intentaré no pegar chillidos de mujer, aunque me acuerdo de bastantes cosas, no... Espero que os divirtáis viéndome como me asusto. Vale, a ver esto que... 17 de septiembre de 2013, para Miles Upsur, asunto consejo, activa ilegal de sistemas siguiendo en Morkov. Sé que no me conoce, pero debo hacer esto rápido, podría estar vigilándome. Vale, esto, esto es muy importante chicos, quiero deciros que voy... Hecho también este Wallthrough porque quiero pasarme el DLC cuando salga, y sale 6 de mayo, estamos a 4 de mayo, o sea que sale dentro de dos días, o sea, no creo que me dé tiempo a subirlo nada más salir, pero bueno, no importa, intentaremos acabar lo antes posible. Y en el DLC sois esta persona, esta exactamente el que te envía este mail. Ya lo veremos en el... En el... En el DLC, y vamos a ver qué nos dice. Sé que no me conoce, pero debo hacer esto rápido, podría estar vigilándome. Trabajé durante dos semanas en las instalaciones del sistema psiquiátrico en Morkov, en el Monte Massif, como consultor de software. Me temo que esté cargantando un montón de acuerdos de confidencialidad, pero que les jodan. Están ocurriendo cosas terribles, no lo entiendo, soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi. Los doctores hablaban de una terapia del sueño que había llegado demasiado lejos, de alto, que había encontrado en la montaña y que les había estado esperando. Morkov está ganando dinero a costa de hacer daño a muchas personas. La verdad tiene que salir a luz. Y aquí que vamos nosotros, con dos cojonazos y nuestra cámara de vídeo nada más. Ponemos las pílicas, la pantallita. Alta definición, ¿eh? Esto es HD puro y duro. Hostia, ya está zoom. Joder, qué bueno. Oh, se nocturna. Joder, cómo me gustó este juego, de verdad. Cuando me enteré que iba a salir, lo estuve esperando mucho tiempo. Y cuando salió, o sea, es que no os podéis imaginar el pajote que me metí con este juego. Los objetos están modificando en tu libreta. Cuando no tienes notas, ni los documentos que han sido recopillados. Joder, vale. Aquí hay algo que nos interese. Uh, no me acordaba de qué te voy a hacer. Vale, vale. Me acordaba de los controles. Vale, vale, vale. Un ratón para abrir despacio una puerta. Vamos a ver. Hostia. Bueno, empezamos bien. Hostia, tío. Esa es la primera vez que lo jugué. No me fijé en ello. Ya. Para correr, para hacer un gran... Era por aquí, ¿no? Ahora me acuerdo que había que entrar por un lado. Si era este o el otro. Se está chapao. Vale. Oh, verdad. Que saltaba. Vale, vale, vale. Vale, pues es el otro lado, ¿vale? Es que lo veo y se me pone los pelos ya de punta, tío. Menos mal... O sea, menos mal que ya... Ya algunas cosas sí que me acuerdo y no me voy a asustar mucho. Pero... Estoy solo... O sea, estoy en meditación absolutamente a oscuras. Solo. Y bueno, vamos a meternos en un asilo. Que mejor ser... Que mejor... Vamos. No hay compañía más etílica. Un ratón arriba y un ratón abajo. Vale. Ahí tenemos que entrar por ahí. ¿Qué pasa? Vale. Eso por las escaleras. Se ven como gritos, ¿no? Por ahí. No sé si lo escucharéis, pero yo como tengo los cascos los escucho todos, tío. Si veis que no hablo mucho en este... En este Walthroop. Es que porque quiero que os metáis en el papel, ¿vale? Quiero que... Muy bien. Bueno, eso quiero que os metáis en el papel. Quiero que paséis miedo conmigo, ¿vale? Si estoy aquí hablando todo el rato, pues... Como que no lo vais a saborear mucho, ¿no? Pasar por aquí. ¡Hijo de puta! ¿Veis? Por ejemplo, de eso no me acordaba. Bueno, me encanta este movimiento. Me encanta, o sea... No se apoya. Pero, mira, cuando se apoya... Es que es buenísimo, tío. No sé. El juego es que me encantó, tío. Desde que... Empecé a jugar. O sea, la atmósfera es increíble, tío. Te hace una... ¿Tienes una sensación de agobio cuando los enemigos te atacan? O sea, de... Mira, aquí hay pilas. Ah, no puedo transportarme a batería. Vale, vale. Dice yo, ¿por qué no puedo cogerlo? Vale, aquí hay un... Esto para leer. Vale, vamos a ver qué dice. Sistema secreto en Murkoff. Proyecto Wallrader. Todo esto no lo vamos a leer, ¿vale? Siempre que leamos un esto en lo de arriba no lo vamos a leer siempre. Esto de la terapia. El paciente afirma haber progresado a estados del sueño lúcido de autoririgidos. Se observa una actividad del motor morfogénico sin precedentes. Continúa la fase 4 del programa hormonal. Diagnóstico. La espirometría no reveló acumulación bronquial. Vale, me he enterado de todo. ¿Sabes o qué? La centrifugadora para hematocritos tampoco puede separar los eritrocitos. Muy preocupante. Claro, eso. ¿Quién no sabe que una centrifugadora de hematocritos no puede separar unos eritrocitos? Es preocupante que no lo haga, ¿no? La resonancia magnética reveló un ciclo REM-NREM arítmico. Risa en estado NREM. Nota de entrevista. Billy preguntó por el estado de la demanda de su madre contra Murkoff y el manicomio. Esto supone un fallo de seguridad catastrófico. A pesar de que Billy afirma haber descubierto la verdad en los sueños de sangre de la rata Trager... Vale, lo he leído mal, pero eso. En los sueños de la sangre de la rata Trager. Nota. El único Trager que aparece en los registros de la compañía de Richard Trager es Richard Trager, un ejecutivo de investigación y desarrollo. Madre mía, ¿soy tonto o no sé leer? Perdóname, pero es tarde y estoy atontado. Tengo sueño ya. Todos los enfermeros y el personal de seguridad deben ser interrogados. Y habrá que mejorar la cobertura de las cámaras de vigilancia para incluir biometría analítica. Sistema secret de Murkoff. Proyecto Wallrider. ¡Coño! No puedo entrar, ¿no? Cojones. ¿Qué es eso? ¡Qué asco! Parece un moco. Parece que hayan cagado ahí. ¡Qué asco! ¡Joder! Ya empieza a haber sangre. ¡Qué mal rollo, tío! ¡Cómo mola! Y que a mí que estos juegos me encantan. O sea... Que pase... Que estos juegos sean tan macabros y tal. ¡Hostia! ¡Puto loco! Mira, 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 ¿qué lo veis? Hay gente por ahí, tío. ¡Uf! ¡Qué mal rollo! Vamos por aquí. ¡Oye! ¡Me cago en tu! ¡Mira que lo sabía, tío! ¡Mira que lo sabía que aquí te pegaron un susto, tío! ¡Me cago! ¡Joder! Pues empezamos bien, ¿sabes o qué? Estás que así, ¿sabes? Me daba la vuelta yo, pero más rápido que la hostia. ¡Wow! ¡Uf! Me mataron. Escaparon los varianos. No puedes enfrentarte a ellos. Debes esconderte. Las puertas principales se abren desde la sala de control de seguridad. Vale, mando una nota. Estoy dentro. Hay cadáveres por todas partes, sangre, marcas de camaduras. Las cabezas se alinean como botellas tras la barra de un bar. Los cuerpos de los científicos de Murkov cuelgan en el techo. Su tarjeta de identificación pone Sistema de Investigación Avanzada a Murkov. El mundo soberano de Murkov siempre ha sido obtener beneficios a través de la explotación de supuestas obras benéficas. A la mierda del tercer mundo. Mil millones más para el bote. ¿Cómo pudo pensar Murkov que ganaría en algún edificio lleno de charados? Hay algún tipo de policía de las fuerzas especiales ensartado como un cerdo en un asador. Me dijo que saliera cagando leche de aquí y luego la palmó. Habría preferido recibir su consejo cuando todavía podía salir de donde entré. Venga, que no puedo salir. Me pongo ahí lo que sea un... Me pongo las cabezas, tío. Joder. Pongo una silla, lo que sea, lo que haga falta. Pongo, ¿sabes? En el conducto de ventilación ese. Joder, qué mal rollo. Y encima no se ve ni un carajo. No se ve ni un carajo. Vale, una mano en el váter. Joder, por si para cagar eso... Vaya tela, chiquita. Se te ha tenido que haber abierto bien el ano. Una boca de tren ahí en lugar de un ano. Por aquí se ha metido ese y no me deja entrar, ¿no? Vaya caretos. Qué guapo eres, hijo mío. Vaya para aquí. Little fake. ¡Me suelta! ¡Dios! Me cago en la puta de hostia. O sea, ¿quién eres tú? Pues soy un gilipollas que no debería haber entrado aquí, la verdad. Un apóstol, los cojones. Una misión. Una misión de abrirme la puerta que me voy de aquí, cura de mierda. Madre mía, ¿dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Nuevo objetivo. Escapa del manicomio. Tarde. Arcelar el control de seguridad para desbloquear los puertos principales. Joder. Madre mía, putos locos. Tío, llama a la policía o algo, cabrón. Llama a alguien. Aquí hay otro documento. Corporación Murkoff, la oficina de Estados Unidos. Orden de expropiación, número expediente, tal, 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 tal. En el asunto de la expropiación del centro de seguridad del Monte Masí, sistema de seguridad de Murkoff. Seguridad Rivera ha presentado una declaración escrita ante la Junta Directiva, que tiene motivos para creer que puede producirse un fallo de seguridad catastrófico en el centro de seguridad. Con peligro inminente de contaminación del entorno. Consideramos que la declaración y el testimonio ofrecen pruebas suficientes para exigir acción urgente por parte del SSM y que fundamenta la emisión de esta orden. Por lo presente, se le exige que otorgue el SSM pleno acceso a todas las instalaciones y que traje a todas las autoridades o sus agentes. Al aceptar este documento, usted o cualquiera familiar vivo, desiste de cualquier litigio contra la Corporación Murkoff o sus filiales por la acción del SSM o por las circunstancias que exigieron su actuación, sin portar responsabilidad. O sea que ya querían cerrar esto antes de que pasara toda esta mierda. Pero, por sus cojones, pues, el tío es el Murkoff, o como se llama, pues, mira. Seguido para adelante. Y al final pasó lo por lo que tenía que pasar. Uf, no sé si poner... A mí me mola que esté así de oscuro, pero, claro, vosotros no veréis una mierda. Entonces, no sé qué hacer. En el próximo... Según como vea este capítulo, ya, pues, en el siguiente, pues, un poco más... Le pongo más luz o más brillo o menos brillo. La estirvedad muestra acumulación bronquial leve e intermedia. El escáner de RM coincide con los sueños decritivos por el paciente. Proyecto Wallrider. Nota de la entrevista. Walker estuvo maniatado durante la entrevista a causa de sus automutilaciones. Las restricciones se han tenido a modificar para adaptarlas a su enorme tamaño. Walker es el que nos ha cogido y nos ha tirado. El hijo de puta, el gordo de los cojones. Las amplias erupciones cutáneas concuerdan con la actividad de la falla del motor morfogénico. Dice que la pila arrancada a su frente le permite ver las cosas con mayor veracidad. ¡Qué puto loco, tío! Parece haber tenido alguna experiencia infantil con lagartos tuataras y sus ojos parientales. Ha mostrado ansiedad con respeto a su carne, específicamente alrededor de los labios y la nariz. Los enfermos tienen instrucción de observarlo para evitar que siga automutilándose. Los traumas mentales que sufrió mientras estuvo destinado a Afganistán parece estar retrasados al avance de la EM. Su fijación preeminante amplificada por la terapia parece ser una exageración magnética del protocolo de seguridad militar. Se recomienda encarecidamente continuar con restricciones físicas y químicas. ¡Madre mía! ¡Cuántas cosas por leer! ¡Me va a pasar el capítulo leyendo! ¡Oh! ¿A que tú no quieres saber nada de mí? ¿A que no? Bueno, hasta luego. Un saludo. Hay un grupo de hombres rotos mirando un canal de estática. Parecen pacientes, sobreviviendo a lo que fuera que ocurre en este lugar, pero no hay nadie en casa. Venga, ¿nos vamos de aquí o qué? ¿O queréis seguir viendo Telecinco? Madre mía. Tardo yo poco en salir de aquí, ¿sabes? Uy, ¿cómo se ponían? ¡Oh, espérate un momento! Que no me acuerdo cómo se ponían las pilas. Cambié videocámara, cambié visión, inclinada a la izquierda, acercar, dejar cámaras, recargar batería con la R. ¡Oh, mira! Como si fuera un arma. Si la pongo mejor porque si no me hubiese una mierda. Vale, muy bien. Un tío muerto. Qué raro en este lugar, ¿eh? Que haya alguien vivo. Vale, tenemos la llave de control de seguridad y ya podemos salir de aquí, entre comillas, claro. Uy. ¿Por qué saltas, Miquel y Mike? ¿Por qué saltas? Bueno, chicos, yo me piro, ¿eh? Ya... ¿Queréis algo de la gasolina? ¿Un tren de pie? ¿Unas Coca-Colas? Venga, pues ya que os la traiga vuestra puta madre. Ya que me piro de aquí. Vámonos, 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 vámonos. ¡Colio! ¡Qué agua en tu puta madre! 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 ¡Un saludo! Pero pegan una patada o algo, pegan algo, 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 maricón. ¡Me he hecho una vacuna! ¡Hijo puta! ¡Qué susto me ha pegado, tío, Mica! ¡Oh! ¿Por qué tengo que salir? Es que no veo una mierda. No sé lo que tengo que ir ahora. ¿Aquí? Tengo la llave, pero la llave esa... No sé para dónde que ponerlo. ¡Coño! Muy bien, venga. Un saludo. Hostia, witness. Si supiera inglés os diré lo que significa, pero no lo sé. Hay que llevar cuidado porque al ponerlo en pesadilla seguramente haya muy pocas baterías. De hecho, llevo dos, ¿no? Llevaba dos y me ponía que ya no podía llevar más. Lo que no sé es cuánto tiempo llevaré, Juan. Llevaré eso porque tengo el móvil sin batería y no... No sé cuándo tengo que... Vale. ¿Eh? ¿Qué haces? Sal, sal de aquí. Salido del armario. Vale, vamos a poner un mail aquí. Que nos rescaten, por favor. ¿Qué cojones? ¿Será cabrón el cura? ¿Me caguin? Muy bien. No, yo me voy a ver que viene el gordo. Bueno, corre, 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 corre. ¿Qué va a entrar? Me va a pillar. Calla, calla, calla. No hables. No hables. No, 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 no. Uf, he ido la otra. Se va, se va, se va, se va. Puta madre. Uf, menos mal. Menos mal. Pero pírate ya. Pírate. Vete. Quiero salir de aquí. Vete, vete, por favor, vete. Vale. ¿Podemos salir ya? Yo lo sigo. Madre mía, no soy una mierda. Bueno, vamos a enchufar el generador de que ha apagado el cabrón del cura, tío. Será perro. Me ha caído otro documento. Vamos a leerlo. El programa Mecultra. Documento de la CIA número 190691, página 1, extracto. Para archivo. Asunto de experimentación de investigación sobre sinopsis. 10 de febrero de 1954. Uy. Ahí se estaba creando raptur ya, ¿eh? El miércoles 10 de febrero de 1954 se prosiguió con las labores de experimentación e investigación del edificio 13 de la Reserva del Monte Massif, Colorado, con los siguientes sujetos. Material abreviado. 1. Se recreó con un post hipnótico de la noche anterior. Dedo levantado. Ahora dormida. La señora Jackson y Pierce se sumieron de inmediato a un profundo estado hipnótico sin necesitar más sugestión. La señora Pierce, que había expresado previamente su miedo a las armas de fuego de todo tipo, se le indicó que recurría a todos los medios disponibles para despertar a la señora Jackson, sumida en un profundo sueño hipnótico y que, si no lo conseguía, cogería una pistola y dispararía contra ella. Se le indicó que su rabia sería tan intensa que no dudaría en matar a la señora Jackson por no haberse despertado. 2. La señora Pierce siguió estas sugestiones al pie de la letra e incluso disparó el arma a una pistola neumática descargada contra Jackson antes de sumirse en un sueño profundo. Tras realizar las sugestiones adecuadas, ambas fueron despertadas y presentaron una amnesia absoluta en relación a toda esta secuencia. El operador tendió de nuevo el arma a la señora Pierce, que se negó, en su estado consciente, a cogerla o a aceptarla. Necota categóricamente que la secuencia anterior hubiera tenido lugar. Vale, pues venga, vamos a seguir. Esto de la hipnosis yo no me lo creo mucho, pero bueno, dicen que sí, que es verdad, que se puede hipnotizar a tal punto a alguien como para que haga algo de eso. Pero yo creo que si no quieres ser hipnotizado, no eres hipnotizado. ¿Dónde hay? ¿Quién? Vale, 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 aquí tenemos que... Vale, tenemos que encender dos generadores. Y había un puto loco por aquí que nos estaba dando por el culo. Ese que hemos escuchado. Vamos a encender el generador y lo vamos a dejar por aquí, ¿eh? Vamos a darle a caña. Vamos a escondernos. Porque ahora viene, ¿eh? Os lo aseguro que viene. Por el ruido y tal, viene uno. O sea que no voy a salir. ¿Escucháis mi corazón? Seguro que salgo y entra, tío. Míralo, míralo, ahí está. Está cargando la puerta. Se le ha perdido. Madre mía. Aquí no me verá, ¿no? Estoy escondido. No lo veo. Hostia. Uf. Uf. Menos mal que no nos hemos escondido en la taquilla. No, 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 no. No, 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 no. Mierda, mierda, mierda. No se ha visto. No se ha visto. Joder, tío. ¿Será perro? Hostia, por mí hay que llevar cuidado aquí ni nada. Otro fantasma más. Es que, tío, no tengo... ¡Ah! ¡No tengo batería! Está por ahí, vale. Vamos a encender otro generador. Y aquí, pues, aquí abajo. En el trailer se ve como te persigue un loco de estos y te mete debajo de una cama y haces así. Uy, conforme, conforme apuntas para allá, te coge. Ahí me pegó un susto, tío, cuando vi el trailer y desde entonces quise jugar a este juego, tío. Es increíble. Bueno, vamos a encender el pulón. Genre, no, 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 no. Vete, 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 vete. No hay nadie. No había nadie. No. Uf, creía que se iba a agachar, tío. Uf, menos mal, menos mal, menos mal. Uf, es que no soy una mierda, tío, sin la... Ah, tenemos. No, 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 cóndete. Madre mía, no tenemos batería, tío. Estamos jodidos. Jodidos, jodidos, jodidos. No, 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 no. Vete, 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 por favor. Uf, menos mal. Vale, vale. Vamos a esperar, nada Cinco segundos aquí Mira el mierdón como se va ahí ¿Lo veis? ¿A dónde tengo que ir ahora? Corre, 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 corre Mierda, 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 ya me ha pillado Corre, 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 corre Cerra la puerta ¿Dónde me meto? Aquí Nosotros sin batería, madre mía Madre mía, madre mía Que no miren esta, que no miren esta, por favor Que no miren esta Hostia, tío No sé si he hecho bien poniéndomelo en pesadilla, eh Madre mía, con el tiempo que llevo sin jugar a esto Y solo dos baterías, madre mía Vale, está mirando la otra Pero sí que va, ¿no? A esto Pero es como más pequeña, ¿no? Uff Creo que cuando se escucha ese sonido, el chong, es porque ha salido Vamos a salir Vamos a dar la luz Uff, aquí hay pilas Uy, menos mal A ver la diferencia Vale, vale, sí, se nota Uff Se nota un montón, eh No, no, no No, no, Dios, qué susto Me cago en la puta madre que lo parió No, 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 no Qué hijo de puta, me cago en tu puta madre No me ha visto Me cago, coño, pero ¿cómo me han visto, perro? Vámonos, vámonos para atrás Vamos a levantarnos por aquí, por aquí, por aquí Játete, coño Uff Qué cabrón, tío, creía que la habías pintado en la esquina, tío Dios, qué puto nervio, o sea, tengo el corazón a mil, tío Uff, 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 uff Digo, se habrá ido, tío, me asomo en la puta esquina Claro, yo creo que lo oí en todo, ¿no? Aquí en... En hardcore, por así decirlo, ¿no? En pesadilla Vamos a ir corriendo a darle al botón A tomar por culo que voy A la mierda Corre, corre, corre Uff, por lo menos ya hay electricidad Uff, ¿dónde estoy? Eh, no veo una mierda Vale, vale Uff, uff, uff Bueno, chicos, eh Bueno, ya hemos dado la luz Y yo creo que Es un buen episodio para empezar ¿Ey, ey, ey? ¿Eso qué es? Es el colega que estaba antes ahí, ¿verdad? No sé qué está haciendo Bueno, chicos, Outlast Primer capítulo Lo dejamos aquí Hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!